Sin duda en este contexto de la virtualidad o en este contexto híbrido que muchas veces denominamos, con esta posibilidad de educación en estos contextos donde sumamos la virtualidad a la presencialidad, la posibilidad de tener conectividad para los estudiantes es muy importante. Es muy importante, es un tema que lo venimos charlando desde hace tiempo, ya desde la pandemia, y sin duda la limitación más grande pasa a ser la conectividad o el acceso a la tecnología. Entonces, fundamentalmente la conectividad que creo que va a permitir a muchos jóvenes poder tener acceso a través de su celular a toda la información que se dé desde alguna asignatura, a poder disponer material didáctico para trabajar, el material de trabajo para un práctico, alguna actividad teórica, los propios teóricos, entonces poder acceder a una clase que puede ser dictada en forma mixta. Y bueno, creo que esto para un estudiante es muy importante en estos contextos actuales que creo que cada vez se van a ir afianzando más. Y sin duda la conectividad es un elemento fundamental justamente para dar la posibilidad de acceso, de accesibilidad a la propia educación superior, universitaria, en este caso también secundaria, porque pensemos que este programa también está dirigido a los chicos de los colegios secundarios, y darles realmente un derecho a la educación. Rector, ¿se va a planificar alguna especie de instancia informativa aquí en la universidad para que los chicos tengan información sobre los requisitos, sobre las inscripciones? Bueno, más allá de dar la difusión que estamos dando a través de, vamos a comenzar a colgar a través de la página de la universidad, también a través del CIAL para que los chicos conozcan de esta propuesta. La intención, como ya hemos venido conversando con la federación, es poder llegar a los estudiantes, puede ser a través de alguna mesa en el comedor, por ejemplo, con un lugar de acceso fundamentalmente para que los chicos conozcan cómo funciona el sistema, cómo pueden inscribirse. y también estamos viendo la posibilidad de que se puedan estar formando algunos estudiantes en forma virtual, a través de quienes traen toda la información técnica, digamos, de la provincia, y que esos mismos estudiantes, sean quienes ubicados, por ejemplo, en el comedor o a través del centro de estudiantes, poder ir dándole la facilidad a los compañeros, digamos, para que puedan acceder y tener toda la información necesaria para el acceso a la aplicación. Gracias por ver el video.